Mendiondo Propiedades nos presenta en la buscada zona del nuevo shopping y próximo a los centros comerciales de Güemes y Alberti, edificio del Carmen 10, una excelente alternativa como inversión o para vivienda permanente. La desarrolladora nos ofrece un local a la calle con vidriera en todo el frente, toalette, persiana metálica interior automatizada y acceso tanto desde el frente del local como desde el pañer del edificio. Ya ingresando al edificio, encontraremos cuatro departamentos al frente tipo loft de 33 metros cuadrados con un ambiente amplio y funcional con cocina integrada, baño completo y lavadero separado, es un edificio moderno y atractivo, todas las unidades se entregan con su aire acondicionado split frío-calor. De los departamentos, dos de ellos se encuentran en primer piso y dos en segundo piso, estando estos últimos totalmente equipados, con sus muebles, heladera, microondas, LED TV. Tanto el local como cualquiera de los departamentos se encuentran en un valor de 68.000 dólares. El desarrollador nos da la posibilidad de financiar parte de su inversión con un anticipo de 56.000 dólares y la entrega de la posesión y el saldo en 12 pagos de 1.000 dólares. Escuchamos su propuesta de contado. Comuníquese con Vendiendo Propiedades al 223-535-3732.